El cuerpo decapitado de un hombre fue localizado la mañana de este jueves en el libramiento del canal lateral 18 frente a las bodegas de la zona industrial. La cabeza de la víctima fue dejada sobre el cofre de una camioneta de modelo reciente, mientras que el cuerpo fue encontrado en el interior de la misma. La unidad fue localizada alrededor de las 6.20 horas de este día, correctamente estacionada en el libramiento ubicado entre el canal lateral 18 y la carretera que corre paralelo a dicha obra hidráulica. A un costado de la camioneta se leía el mensaje, esto le va a pasar a todos los chapulines que no entiendan, mientras que el cuerpo de la víctima fue dejado en el asiento trasero de dicha unidad. En una muestra de sadismo, la cabeza cercenada del oxiso fue dejada sobre el cofre de la camioneta Jeep Patriot de color blanco y modelo reciente, aproximadamente modelo 2010, con placas de circulación VMD 2928, la cual se dijo estroficialmente cuenta con reporte de robo, aunque no se precisó el lugar y la fecha del mismo. Los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado acudieron al sitio y tomaron nota del asesinato buscando huellas en la camioneta, en el área de puertas y en donde fue plasmado el mensaje. Posteriormente los empleados de una funeraria recogieron el cuerpo y lo llevaron a la sala de necropsias, hasta el momento la víctima no ha sido identificada.